¿Qué quieres ser cuando seas grande? Esa es una pregunta que me hace pensar en una canción de rock en español y que nos dio cuando estábamos pequeños que a todos nos preguntaban ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y muchos la tenían clara y respondían de una, otros como yo nos inventábamos una respuesta diferente todos los días. Tan emocionante como pensar en qué querer ser cuando grande es enfrentarnos a ese primer trabajo, a esa primera oportunidad para demostrar nuestro conocimiento y lo que sabemos hacer. Para eso estoy yo aquí, para conectar con las empresas que además de darle oportunidades a los jóvenes de mostrar su talento también les permiten brillar y hacer parte de un equipo de trabajo. ¿Me acompañan? ¡Vamos pues! Llegamos ahora, una empresa de servicios temporales que se encarga de generar empleo a las personas interesadas en trabajar y que cumplen con ciertos requisitos y perfiles. Ahora tiene una apuesta muy bonita para generar empleo joven. Y para contarnos mejor de qué se trata todo esto, me acompaña María Alejandra Castrillón, ella es analista de Bienestar y Calidad. María, gracias por recibirme en ahora. Bienvenida Manuela, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá y qué bueno que comencemos hablando por qué apostarle al empleo juvenil y con cuántos jóvenes cuentan ustedes ahora. Somos aproximadamente 1.500 empleados en la organización, jóvenes. Somos personas motivadas, somos personas que queremos crecer en el campo laboral, en lo profesional y en lo personal. Además que podemos aportar de manera positiva a las organizaciones y a los diferentes procesos que hay en ellas. María, ¿qué cargos hay disponibles y a cuáles pueden acceder los jóvenes? En este momento tenemos operarios de producción, auxiliares de mantenimiento, auxiliares administrativos, bartender y los que vayan surgiendo de acuerdo a las necesidades de los clientes. Ustedes combinan dos cosas muy importantes, la formación y la posibilidad de que los jóvenes puedan compartir su conocimiento. ¿Cómo hacen esto posible? Bueno, algunos de nuestros clientes dan la posibilidad de que esas personas que están estudiando ciertas cosas, o sea, ejemplos técnicos de mantenimiento, puedan empezar el proceso como operarios de producción en las organizaciones y de esta manera ir adquiriendo los conocimientos necesarios para esa formación. Igual les dan la posibilidad de estudiar y trabajar, que no se junten ambas cosas para poder desempeñarse en ambos. Igual lo hacemos acá para el personal administrativo, también se brinda la posibilidad de estudiar y de trabajar. María, ahora cuéntanos, ¿qué lecciones valiosas han sacado ustedes de este proceso de trabajar con jóvenes? El dinamismo, la motivación, la adaptación al cambio, el aire que traen a las organizaciones, a los diferentes procesos, la oportunidad de sugerir cambios o de adaptarse a otro tipo de cosas, eso puede traernos a los aires a las organizaciones y de este modo mejorar o mantener o cambiar algunos procesos de la compañía que nos benefician. Bueno María, me gustaría que me presentaras algún caso de un joven que trabaje con ustedes y que nos pueda hablar de su experiencia, ¿te parece? Sí, claro, vamos. Y gracias por todo lo que me contaste. Listo, dale. Sí, dale, bienvenida. Es que me han hablado maravillas de tu experiencia laboral y queremos saber a qué te dedicas y cómo te ha ido trabajando en ahora. Bueno, en este momento llevo seis meses en esta gran compañía, inicié mi proceso como aprendiz, ya culminé mis prácticas y entonces me ascendieron al cargo de auxiliar de selección. ¿En seis meses? Sí. ¡Wow! Súper rápido. ¿Y cuántos años tienes? Sí, 19. Bueno, ¿y cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, trabajar con ahora me ha parecido que es la mejor experiencia que he tenido, es una empresa que te motiva, que te apoya, que está ahí cuando tienes preguntas. Siempre me retroalimentaron cuando lo necesité. Sí, siento que es una buena compañía que me ha ayudado a crecer mucho en mi ámbito laboral. Sara, ¿y cómo te ha ido trabajando en equipo, proponiendo y creando en gestión humana? Bueno, en este momento en el equipo de selección, alrededor somos seis personas, seis personas que estamos reclutando personal que se adapte a todos los perfiles que manejamos. En la mayoría, como dije, son jóvenes y me ha ido muy bien, ya que el equipo es muy productivo, muy dinámico, siempre está generando nuevas ideas. Entonces, todo esto hace que seamos un equipo que... ¿Funciona bien, Iván? Sí, va bien. Bueno, hace poquito hiciste parte de la feria de empleo con Reactívate en Guayabal. ¿Qué tal estuvo esa experiencia? Bueno, esa experiencia fueron demasiado jóvenes, muchos se adaptaron al perfil que manejamos como operarios, como auxiliares logísticos y en este momento se encuentran laburando con nosotros. Qué bueno, ¿y cuáles son esos cargos más sobresalientes en esa feria? ¿Qué pudiste encontrar tú de llamativo? ¿Qué necesidades resaltan ahí? Bueno, fueron muchos jóvenes sin experiencia, entonces los tomamos para una vacante que tenemos para personas sin experiencia que deseen adquirirla. Bueno, Sara, admirable lo que estás haciendo, te deseamos muchos éxitos en tu trabajo y qué bueno que crezcas mucho más en esta empresa. Ahí listo, muchas gracias. Gracias a ti por recibirnos. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Yo no sé ustedes, pero yo quedé feliz y con ganas de seguir recorriendo otras empresas que le apuestan a los nuevos comienzos, al futuro, al talento y a la reactivación económica de Antioquia. Yo los invito para que nos unamos a esta estrategia Reactívate de Confenalco Antioquia que enlaza empresas con jóvenes, comprometidos y trabajadores. Aquí les voy a dejar toda la información para que ustedes se enteren desde ya lo que está pasando con el empleo juvenil en Antioquia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. 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 Gracias.